El Día de la Vida Yo tres millones Cinco millones Oye, esto parece el arca de Noé Tranquilízate, Emé, no le ocurrirá nada Me gustaría creerlo, pero... ¿Pero qué? No sé, tengo el presentimiento de que nunca más veré ayer Atranque la otra puerta Sí, sí ¡Profesor! Cuidado, asesino, no dispares ¡Fuera! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto me lo pagará. Cuando le arranque donde está el oro, yo mismo los mataré. ¡Vamos! ¡Matando! ¡Vamos! ¿A qué esperáis? ¡Disparad!